En las últimas dos semanas tuvimos un descenso, estamos recibiendo, si estamos recibiendo una llamada cada dos horas, ahorita recibimos una cada cuatro horas, digamos que ha bajado considerablemente, pero seguimos teniendo los temas de fallecimientos, de llegar a hogares en donde ya el paciente está desaturando, incluso ya en estado de inconsciencia, es decir, a veces pensamos que el que pague o que ya no estemos en tanta incidencia, desaparece virus y todos como que nos relajamos, no, es una curva, y mientras la campana no esté aquí en el fondo, sigue habiendo un alto riesgo y esperando, insisto, que regreso a clases y otras actividades sociales no vuelvan otra vez a sostener, y esperando que la temporada invernal también no nos pegue. Por eso la única opción que tenemos real es vacunarnos, porque estos fenómenos sociales climatológicos, por eso no los podemos detener al parecer, sobre todo los sociales, pero la vacuna es lo único que va a evitar que estemos siempre con la alerta latente de, híjolas, ahora viene el clima frío, ahora viene, pues ya va a venir otra vez las fiestas de servidos, que fue una de las que más detonó aquí en Chiapas, el tema del fin de año fue uno de los efectos que más detonaron los meses de enero, febrero, en alta incidencia. ¿En el caso de Cruz Roja ya les tocó atener a un menor de edad? En el caso como emergencia médica no, en el tema del COVID la emergencia médica es curiosa, porque normalmente cuando una familia pide una ambulancia por un síntoma de COVID, es porque ya está en niveles de desaturación muy graves, prácticamente los mueves para intubar, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia espera hasta el último momento a ser intubado, ¿no? En el caso de los niños que han sido hospitalizados en Chiapas, y aquí en Tuxtla principalmente, han sido niños que tienen alguna comorbilidad y que están ya en el sistema hospitalario, ¿no? o que acaban de nacer o prematuros, ¿me explico? Entonces ya están como que con el vínculo hospitalario y entonces no han caído en un tema de emergencia vía 911, por esa condición. Normalmente la emergencia 911 de COVID se da en adultos, sobre todo adultos arriba de 40 años, porque dejan hasta el final, ¿no? Tienen la esperanza de recuperarse en casa, y entonces cuando ya piden la ambulancia, ya es cuestión de minutos salvar la vida, porque alguien que desatura 40 hasta 30 hemos tenido casos, pues es prácticamente incluso riesgo de que fallezca en el traslado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!